En mi colegio había una orquesta y un programa de jazz que a mi me jaló mucho, mi hermana tocaba saxofón y entonces cuando trataba de improvisar con la trompeta para el jazz cantaba primero para sacarlo luego en la trompeta y el profesor escuchó y dijo, pero por qué no cantas también, ¿no? Y yo, bueno, a mí me encanta cantar y entonces ahí más o menos cuando tenía 12, 13, empecé a cantar. El sonido es muy orgánico, tiene mucha influencia al soul y yo diría que también un poco en la forma de interpretar, no soul y jazz y también fuerte en el R&B. Pero claro, igual sigue siendo música pop, entonces a veces cuando me preguntan qué es, yo digo que es soul pop. Yo escuchaba mucho pop porque escuchaba la radio y tenía mis cassettes, pero una vez que empecé a cantar jazz no me permití tanto decidir previo a, sino como que fui y solté. Entonces siento que lo que salió era lo que tenía que salir, ¿no? Como muy honesto y finalmente lo que tenía que ocurrir con esa música empezó a ocurrir, ¿no? Porque es que otras personas la disfruten, no solamente yo. Así que simplemente me puse a tocarlo en vivo. Siento que lo que salió era lo que tenía que salir, ¿no? Como muy honesto y pienso, uy, ¿quién lo va a escuchar ahora, no? Y fue muy lindo porque pasó que existía un público o empezó a existir, ¿no? Personas que se conectaban con la música, que querían ir al siguiente concierto, querían que haya un siguiente concierto. Este, personas que quieren la letra, que quieren saber de qué estás hablando, que se ven reflejadas, ¿no? En esta lucha de descubrir qué es lo que uno quiere hacer. Y me dio mucha seguridad o tranquilidad de que no había tomado una decisión tan descabellada. La música me ha ayudado muchísimo a saber quién soy ahorita, ¿no? Y me estoy dando la oportunidad para jugar con lo que me gusta. Ya no solamente mirarlo como con miedo de ver si me va a salir, si no me va a salir, si me va a gustar, si no me va a gustar, si no es como que esto me gusta y vamos a divertirnos con esto, ¿no? Es otro momento, pero sí es un buen momento. Hola, soy Cristina Valentina de Perú y les mando un gran saludo a todos los seguidores del Parlante Amarillo. Los invito a escuchar mi música, espero les guste.